Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Después de que pasaron estas últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, se abrió un periodo largo, de dos años y pico, en el que no va a haber nuevas elecciones nacionales hasta las presidenciales y legislativas del 2022 en Colombia, un rato largo. Y entonces, usualmente en este periodo de sequía electoral es que se hacen algunas cositas en Colombia. Llegan nuevos alcaldes y gobernadores, hay sangre fresca, hay deudas con los financiadores por pagar, hay que trabajar con los políticos. Sin elecciones por delante, sobre todo ahora que no hay reelección presidencial, además pueden tomar decisiones impopulares, pero necesarias, pueden hacer acuerdos costosos frente a la opinión que destraban temas aplazados, pueden, en resumen, gobernar. Los aspirantes a la presidencia suelen entonces meterse al gobierno a mostrar sus dotes o trabajar con los partidos, alineando sus fichas silenciosamente, o se van para afuera al extranjero a escampar, a hacer maestrías, a aprender inglés. Pero este cuatrenio parece distinto. Vivimos una precocidad presidencial. Hay ya más o menos media docena de políticos de varios partidos que anunciaron sus candidaturas. Varios de ellos no tienen más oficio que hacer campaña en Twitter o desde el Congreso. Varios más hacen cálculos y lanzan chismes mediáticos para probar las aguas. Es como si las presidenciales del 22 estuvieran a menos de dos años. Tal vez la razón es que el país político tiene tan bajas expectativas del actual presidente que se quieren entretener en un futuro más emocionante. Tal vez es un síndrome post-reelección, cuando el país se vuelve a ajustar a que el presidente de turno no pueda repetir mandato. Como sea, este ruido que hace presagiar una larguísima campaña presidencial será un factor con el cual el presidente actual, con el cual las movilizaciones sociales y en general la agenda del país tendrá que lidiar de aquí hasta el 2022. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy en este programa sobre la precocidad presidencial tenemos sangre fresca para Zona Franca. Increíble que uno siga encontrando gente nueva para venir aquí a hablar y especular. Claudia Dangón, es abogada constitucionalista, es analista política, politóloga, escribe una columna en El Tiempo y tiene también un espacio en Todelar. Claudia, es un gusto que esté aquí esta noche. Gracias, Daniel, por la invitación. Un gusto estar en Zona Franca y saludo también a mis colegas panelistas. A Juan Felipe Muñoz lo importamos del extranjero, trabaja por fuera, pero fue aquí en Colombia por un periodo, ¿qué tan largo? Casi un año. Casi un año. Alto asesor de comunicaciones de Juan Manuel Santos. En el primer gobierno. En el primer gobierno. ¿Duro, no? Durísimo, pero muy, muy chévere. Desde entonces está por fuera, trabaja con marcas, trabaja en comunicaciones, ¿en qué más trabaja? En política de vez en cuando. En política de vez en cuando. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias y qué placer estar con ustedes dos también. León Valencia, la experiencia de la mesa. Se ha pateado muchas elecciones. El viejo, el viejo. No, usted es padre de una hija pequeñitica. O sea, tiene... Me dicen los amigos, usted sí es loco. Pero ahí estamos, una hija de tres años. ¿Tres? León Valencia es director de Párez, la Fundación Paz y Reconciliación, que hace análisis político, análisis del conflicto y a veces algo de activismo. A veces. Algunos dicen que política, pero bueno, eso lo podemos discutir en otro programa. O en este también. También. ¿Qué más, León? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, y usted que entonces usted se dice el viejo, en esa mirada larga que usted tiene como de la política colombiana, ¿hay en este cuatrenio y en este momento una especie de precocidad presidencial? Bueno, yo creo que obedece a tres factores. Uno, que hay un remanente de candidatos enorme de la anterior campaña de 2018. Hubo un momento en que quedaban como 50. No cabían en ninguna revista o en un periódico cuando hacían los candidatos, llenaban una página entera con pequeñas fotos. Hay un remanente de candidatos que van a seguir aspirando, los que perdieron y los que vuelven al ruedo. Segundo, hay unos cambios en el mapa político enormes y una emergencia y mucha gente se va a creer en la posibilidad de llegar, porque es el reflejo que dieron las luchas por las alcaldías y las luchas por las gobernaciones. Un poco de gente improvisada llegó y se ganó las alcaldías y otra gente que venía haciendo política, pero que realmente era muy nueva la política, tenía cinco o seis años de hacer política y llegó a puestos muy importantes. Entonces eso, que da unas sensaciones, podemos, cualquiera puede ser presidente. Esto está muy abierto. La política se abrió mucho. Eso es el otro tema. Y la otra, la tercera, que usted lo acaba de tocar en la presentación, es que la crisis del presidente, la crisis del gobierno, la enorme crisis en que está, pues adelanta la campaña. Todo el mundo está pensando ya, digamos, empezamos a debates grandes con el propio presidente. Hay una incertidumbre muy grande y hay escenarios, algunos casi impensables, pero que en algún momento puede ocurrir, digamos. Duque ha sido una figura, yo es como un boxeador que le están dando una paliza en una esquina y el entrenador por detrás dándole cocotazos también. O sea, es una figura en una situación muy difícil. Creo yo a esas tres cosas le atribuyo en que ya empezaron a resaltar candidatos presidenciales. Claudia. Pues yo creo que, yo coincido con León en que, digamos, las candidaturas prematuras tienen que ver, por un lado, con el escenario que dejó y con las elecciones que dejó, las elecciones del año pasado, que muestran un país político distinto, que está empezando a cambiar con expectativas diferentes, con un descontento respecto de los partidos políticos tradicionales, de las instituciones políticas tradicionales, ya no simplemente en el discurso, sino que se hace en realidad a través de quienes fueron elegidos gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Si son fuerzas nuevas, son personajes que vienen de afuera, que no están atados a la política necesariamente, que representan, digamos, una población más joven de la que normalmente estábamos acostumbrados a ver en esos cargos, o por lo menos, digamos, afiliadas a partidos o movimientos tradicionales. Por otro lado, creo que tiene que ver también un poco con la situación social que está viviendo el país, con la protesta social, con la manifestación también de un segmento de la población que hasta hace un tiempo no se manifestaba tan contundentemente. Independientemente del pliego de peticiones, las razones de uno o de otro, de las calificaciones que se den a esas peticiones, creo que lo que se ve en las calles es gente muy joven, que es un voto, además, que siempre ha sido muy apetecido y muy difícil de capturar. Entonces, creo que estas candidaturas prematuras tienen que ver con la necesidad, con la idea, con la intención de ir capturando ese voto joven finalmente. Entonces, ahorita ya hablamos de cuáles son esas candidaturas, de cómo está el mapa, pero ¿cuál es su plante, Juan Felipe? Tres cosas. La primera es, a raíz de las elecciones de alcalde y gobernadores, los independientes vieron que es posible, que se puede, porque no pasó en una sola ciudad, sino en varias ciudades. Lo segundo es, los nuevos candidatos vendieron la idea de la no corrupción, que eran unas caras un poco de tu punto, que eran jóvenes. Entonces, la gente le va a poner atención y hoy en día hay mucho... O sea, la gente busca quién es el candidato y profundizan, y es la gente, no los periodistas tradicionales. Lo segundo es las redes sociales. Las redes sociales sí están cambiando la manera de hacer política. Entonces, quien sepa manejar las redes sociales puede hacer la cosa de una manera distinta, ya no depende tanto de los partidos. Entonces, el comodín, diría yo, y lo que va a definir todo esto es, si surgen nuevos liderazgos en todo este proceso de la famosa conversación de Duque. Eso ocurrió en Chile, ¿no? Una Camila se volvió una senadora. Sí, y que desapareció después, en este momento. Pero es el momento donde pueden ocurrir y surgir nuevas personas que no hemos visto ni oído. Entonces, hay que estar pendientes de ese comodín. Y entonces, aquí voy a hacer lo que usted decía, es las foticos chiquiticas que tiene que hacer la revista. Y por allá, en las revistas importantes, siempre tienen que soportar las quejas de los políticos que se quedaron por fuera, o de los muy importantes que no se vieron bien en la foto que escogieron. Bueno, esta es la nuestra, nuestro ruedo, y es increíble que estemos hablando de esto, a más de dos años de las elecciones del 2022. Y entonces, ahí tengo, digamos, que una especie de división en el rango ideológico. Y aquí se quedan por fuera, ¿cierto? Pero entonces tenemos a los de izquierda, Petro, que apenas perdió las elecciones, ya era otra vez candidato inmediatamente, navegando en los ocho millones de votos que se han ido desgastando a través de estos meses. Jorge Robledo, quien nos pone un poco a hablar de esto esta noche, porque salió en un anuncio muy formal, atípico, ¿no? Hacer campaña ya a la presidencia. Lanzar la candidatura. Sí. Camilo Romero ha lanzado eso, fue precandidato antes, él viene de ser el gobernador de Nariño, es una figura que se presenta como refrescante dentro del Partido Verde, dentro de la izquierda. Está el exgobernador Amaya de Boyacá, que apunta de ruana y lucha contra el fracking, y no sabemos mucho qué más todavía, se ha vuelto o está tratando de aspirar un poco a la escena nacional. Del centro político, ahí lo de Rodolfo Hernández podrá ser criticable, no sabía muy bien dónde poner el exalcalde de Bucaramanga, un hombre empresario, ¿no? Centro... Yo no sé, Rodolfo Hernández, es difícil de descifrar. Está obviamente Sergio Fajardo, que juró, rejuró, que es que la campaña del 2018 iba a ser la última campaña que iba a hacer en toda su vida, pero más o menos que como tres semanas después de las elecciones se volvió a lanzar y ya está haciendo campaña también al estilo Petro y Robledo, abiertamente diciendo que quiere ser candidato presidencial en la derecha. Paloma Valencia ya dijo que quería ser candidata para el 2022. Rafael Nieto lo ha insinuado no tan claramente, Paola Holguín, que es senadora del Centro Democrático, se lo dijo a la hora de la verdad, que ella iba a poner su nombre a aspirar. Está Marta Lucía Ramírez, está Carlos Holmes, que Holmes es el nombre, no el apellido, Carlos Holmes Trujillo, el actual ministro de Defensa, que cuando era canciller salió con el anuncio medio en chiste, pero medio poniendo sus fichas sobre la mesa. Y está Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Y me falta aquí, obviamente, Alex Char, que es el exalcalde de Barranquilla. Faltan otros, ¿no? Sí. Vargas Lleras vuelve y repite. ¿Usted cree que Vargas Lleras vuelve y repite? Estoy segura. ¿Qué más? Pues hablan de Antonio Navarro, hablan de... Un político profesional que dice, hombre, ¿qué va a hacer Julano y tal? Pues ser candidato. Peñalosa, ¿qué va a hacer? Ser candidato. Vargas Lleras, ser candidato. ¿Qué otro oficio, digamos? Es su oficio, la política. Y la política es un deporte de alto rendimiento. Y es el que no va al gimnasio, pues pierde músculo. En cada campaña están... Cuando me preguntan a mi Mocos, ¿va a esa campaña? Sí, señor, va a ir. ¿A qué? No sé, pero va a la campaña próxima. Y siempre iba a la campaña próxima. Y siempre decía que no iba a ir. Mocos, que no era un... Que su origen no era de un político profesional. Yo creo que todos van a la política. Todos los candidatos sí. Y digamos que algunos ya de salida. Pero, por ejemplo, Navarro. ¿Qué va a ser Navarro? Vuelve a la candidatura. Ese sí creo. Antonio Navarro. ¿Qué más? No lo veo haciendo otra cosa. Pero vuelve a la candidatura como Lucho, digamos, se lanzó a la alcaldía de Bogotá. Que es como una... Uno se lanza así porque se aburre estar en la casa, porque se da cuenta que está pasando demasiado tiempo con la mujer. Entonces dicen, no, pues yo tengo que ponerme a hacer algo. Porque si no me voy a... No, lo hacen porque creen, digamos, todo mundo cree que puede. Y que por una circunstancia puede llegarle la posibilidad. Entonces, se meten a ensayar. Y a muchos les suena la flauta y a nosotros no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sí creo que ahora va a haber mucho candidato nuevo. Mucha gente que se va a arriesgar. Sí. Y se va a meter a figurar en los primeros tiempos. Ahora, ya lo vimos. Es que lo que fue la vez pasada en las candidaturas presidenciales fue una proliferación como nunca había candidatos. ¿Qué hace también a la crisis de los partidos? No hay unos partidos que presentan unos candidatos, los escogen en convenciones internas y los lanzan. No, aquí lo que hacen los partidos finalmente es al final los utilizan para avales. Pero nadie le pide permiso a ningún partido para lanzarse a una candidatura presidencial. Sino que resulta... Mire, Roy Barreras va a ser candidato. Pero porque los partidos están desprestigiados también. Ahí no está, por ejemplo. Ahí está. ¿Fue a Fernando Criso? También. Por supuesto que va a ser candidato. A lo mejor Juan Carlos Pinzón. ¿Juan Carlos Pinzón? Por supuesto que va a ser candidato. Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, se metió con la idea la vez pasada la campaña de que iba a ser el Macron colombiano. A uno se le puede ocurrir esas cosas. ¿No era Duque? El Macron era él porque decía, yo, bueno, vengo de... Tengo tantos años, fui primero, trabajé en el mundo financiero, después tal cosa. Todo eso le parecía. Y entonces dijo, tengo una posibilidad y se lanzó. Entonces, ahí faltan... Ya le he numerado por ahí seis o siete que faltan. ¿Uno de los galán? Carlos Fernando, seguramente. Ya están definiendo quién. Uno de los galán, entonces, aparecen ya los chismes. Oiga, no. Como sacó un millón de votos, Carlos Fernando puede ser. Pero entonces que hay una reunión familiar, ya dijeron, no. Carlos Fernando no. El mayor va... Bueno, eso dice Felipe López, ¿no? En el confidencial. Y todo filtrado, ¿no? Empiezan a probar ahí aguas. Pero venga, yo le pregunto a usted qué ha asesorado a políticos. Cuando un político le llega y le dice, mire, yo quiero ser presidente de un país y faltan todavía una cantidad de tiempo para las elecciones, asesóreme acerca de en qué momento lanzarme y cuáles son los costos y beneficios de hacerlo temprano o hacerlo demasiado tarde. ¿Usted qué le dice? Al final del día, yo creo que la política colombiana ahorita cambió. Yo no creo que sea tanto de quién se lance o no se lance, sino si tienen los juguetes para ser candidato. Y es que el asunto ya no es guerra. Entonces, la agenda en la mente de las personas cambió y ahorita los asuntos son quién es capaz de crear trabajos, porque el mayor asunto hoy en día es el desempleo. ¿Quién va a ser capaz, con Venezuela al lado, el siguiente asunto es internacional, que va a mantener a Petro vivo después de lo que vimos con Guaidó? Entonces, yendo a su pregunta, ¿cuáles son los juguetes que tiene? ¿Y si tiene los juguetes listos o no? Porque si gasta los juguetes y la agenda cambió, se quedó sin juguetes. Entonces, el timing para entrar depende de cuáles vayan a ser los asuntos. ¿Y los asuntos en el país ahorita cambiaron? No, y lo otro que creo yo, para poder, digamos, opinar acerca de si el momento es ahora o más tarde, tiene que ver realmente realmente con la coyuntura política que nos dejó las elecciones pasadas. En la medida en que nuevos gobernadores y nuevos alcaldes de tendencias que uno a veces no puede definir del todo, pero que se dice estar más cerquita de la izquierda o no, uno lo que ve más definido hasta ahora son candidatos de izquierda. Entonces, Robledo Sáez dice yo, Petro, es indiscutible que viene haciendo campaña desde el día 2, después del 7 de agosto del año pasado, de hace un año y cinco meses. Esos son los que están más definidos y yo creo que tiene que ver con ir tanteando, ir midiendo a la sociedad, ir convocando a la sociedad también alrededor de propuestas, de consignas, de sobre todo críticas al gobierno actual, al establecimiento de siempre, etcétera, etcétera. Entonces, más tiene que ver con eso y con tener un margen de tiempo más largo para ir acomodándose a esas peticiones de la ciudadanía que a otro tipo de estrategias que son las normales. Y la otra, yo le agregaría, agregando a tu punto, es la gente también va a mirar qué va a pasar con este primer año de alcaldía. La apuesta funcionó o no funcionó, o sea, en un año la gente va a tener una idea de qué y desde el punto de vista de la derecha... Claro, sobre todo con un presidencialismo tan precoz, es decir... Claro, si Duque les dejó el terreno listo o no. A ver, yo le voy a coger la caña a Claudia y para que hablemos un poquito de lo que está pasando a la izquierda del espectro político, centro-izquierda y cómo el movimiento del paro es hoy un movimiento que no tiene un padre o una madre y cómo hay una lucha ahí para lograr esa paternidad en los dos años que vienen. Vamos a la pausa y regresamos por eso. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de la precocidad presidencial, de la cantidad de candidatos muy temprano que se han lanzado a esta campaña y hablamos de esto porque realmente Jorge Robledo nos puso a hablar que se lanzó el senador del Polo Democrático este fin de semana como se suelen lanzar los candidatos ya faltando pocos meses o un año antes de las elecciones en un medio nacional el más visto de Colombia que es Noticias Caracol con una entrevista y esto fue un poco de lo que dijo ahí. En esta ocasión voy hasta el final que quede eso perfectamente claro no hay reversa posible distinta de un resultado de las urnas por supuesto ¿cierto? Sí, eso tiene que estar perfectamente claro pero yo no soy un obsesionado por el poder yo quiero ser presidente de la república puedo ser presidente de la república puedo dirigir ese pacto nacional que necesita Colombia pero lo voy a hacer dentro de mis concepciones y dentro de mis ideas de ahí no me voy a mover. Ahí está el senador con la periodista de Caracol María Alejandra Villamizar voy hasta el final obviamente esto dicen siempre cuando se lanza pues uno no se lanza a decir que no va a llegar pero a ver ustedes tenían una discusión y usted sí decía que hay digamos un asunto más marcado en la izquierda donde son más explícitas las candidaturas Claudia. Sí, me parece que en el caso de Petro él empieza a hacer oposición muy fuerte desde el día después de que pierde y le cuesta difícil aceptar su derrota y viene reclamando sus 8 millones de votos y viene reclamando que él representa sus 8 millones de votos incluso a mí me parece que ha llegado a tratar de apropiarse de las consignas y de las demandas de la ciudadanía en este último año y medio de protestas en el país con una clara intención de posicionarse como el candidato de la izquierda además para las próximas elecciones y claramente acabamos de ver las declaraciones de Jorge Robledo anunciando oficialmente su candidatura hasta el final y Petro saca a Robledo un poco y Petro y Fajardo sacan a Robledo No, es que lo que ha ocurrido en los últimos años tanto en la política local como en la nacional es que hay unos sedazos y un primer sedazo son las encuestas cuando entonces la gente se lanza y van a entrar muchos a medio camino pues prueban si primero porque las encuestas tienen esta situación y es que digamos si va quedando que no figura y no figura y no figura primero no hay quien le dé plata para hacer campaña ¿cierto? y segundo pues todo el mundo le está diciendo no hermano pero usted ha sido un político serio usted es un señor ya y usted mira que no figura nada y lo van apenando y se retira ese es un primer sedazo luego viene la idea de las coaliciones y viene ese otro sedazo y es como se pueden agrupar con una posibilidad de futuro y finalmente los que llegan cuando ya en el último tramo digamos de primera vuelta ese es el otro sedazo y quedan y hay un premio en montaña también que son las parlamentarias las parlamentarias sale mucha gente luego viene la primera vuelta y ahí quedan ocho candidatos normalmente y entre los ocho salen dos y necesitan coalición y ya hoy en día se necesita coalición incluso para llegar entonces son esto es una carrera un tour de Francia en fin con unas etapas planas en las etapas planas hay 50 candidatos en las etapas planas entonces empieza el lote se empieza a depurar es en la montaña entonces vienen los premios de montaña está muy de metáforas deportivas sí y en eso mucho ciclismo y eso la carrera se depura en esas cosas yo creo que empezamos muy rápido la carrera y estamos en las etapas planas va a haber mucho espontáneo que se va a mover a veces uno incluyo mamá o gallo hecho broña bromas hermano voy a hacer una encuesta y qué tal que figure si figuro con dos punticos me lanzo pues dos puntos ya es un poco de gente y ensayo a ver la cosa como es pero eso ocurre a mucha gente ocurre gente que hace se gasta su platica 30 millones de pesos y dice voy a ver a chequear y de ahí para allá salgo yo lo que veo y esto pues va a ser muy fuerte por la apertura del mapa político por la por la incertidumbre que hay en el país frente a la a la política porque ve que mucha gente porque si en Bogotá es que esto es una si Daniel Quintero puede ser alcalde de Medellín una señora mujer oiga mujer clase media y gay llega a la alcaldía de la principal ciudad del país todo el mundo puede eso es es un hecho no solo nacionalismo mundial siguiendo ese punto entonces y llevaba cinco años de hacer política a mí se me hace que todos los que se acabaron de lanzar se lanzaron es porque saben que se les va a venir una ola de personas que no saben quiénes son y los van a ahogar entonces lo que quieren es como pensar primero no figurar pero pensar que porque no saben que están pensando es el puro de figuración y estar en la reflexión de Robledo y tenemos acá hablando de ellos fíjese la reflexión de Robledo ya en la campaña pasada por eso dice que va hasta el final ya la reflexión de Robledo a su partido a su núcleo más cercano esa vez le dijo en la campaña pasada hombre yo quiero ser candidato presidencial y salir yo no quiero ser senador yo quiero retirarme de la política o llegar a la presidencia o retirarme de la política por la puerta grande siendo un candidato para él fue el sacrificio en realidad él decía yo ya he estado mucho tiempo en el senado yo estoy aburrido en el senado con todos los premios de mejor senador y yo quiero ir a jugarme a la presidencia y a salir por la puerta grande ahí pero no quiero volver a ser senador lo obligó el partido a ser senador ¿por qué? porque incluso se hundía a la lista porque si no se hundía a la lista y prácticamente le dijeron oiga retírese de la candidatura presidencial porque va a sacrificar este partido nosotros sin usted no llegamos a no tenemos umbral aquí están hablando solo de senadores pero por ejemplo ¿qué pasa con los nuevos ministros? o sea Duque va a tener que crear un nuevo gabinete ¿será que va a haber ahí nuevos líderes que eventualmente logren tener bueno entonces vámonos solamente decir una cosa de lo de Robledo esto no es que Robledo decidió que se va a lanzar a la campaña de presidencia Robledo se está lanzando como candidato del polo es decir él tuvo que ir a hablar con Iván Cepeda tuvo que ir a hablar con los demás partidarios con Alexander López gente que no es necesariamente de su línea política del Moir a decirles bueno esta es mi última y después verán ustedes qué hacen no fue que él se levantó una mañana y dijo es que voy a anunciar esto entonces los otros el ruido de Char venga le pongo le pongo la foto que nos puso a hablar la foto de Char y Simón Juanse Simón Gaviria el hijo del expresidente César Gaviria estuvo de vacaciones en Barranquilla y se tomó esta selfie con Alex Char ahí está Simón Gaviria se ha puesto unos kilis eso pasa cuando uno se va a Estados Unidos allá pero bueno que allá se engorda todo el mundo ahí está Simón con Alex Char y el de cuál es el que toma la selfie Miguel Gómez Miguel Gómez del partido liberal el que fue cabeza de lista de César Gaviria y entonces esto pone a hablar a todo el mundo porque Alex Char se decía que salía de la alcaldía con una gran popularidad una gran gestión a reforzar el gabinete del presidente Iván Duque y ahora está hablando con Simón Gaviria el hijo del presidente del partido liberal quien está en la cuasi oposición al gobierno actual ¿cuál es la pregunta? que le suscita la foto que está pensando Alex Char me quito la cachucha me pongo la corbata me vengo a Bogotá lo que usted está viendo es las olas son diferentes olas y las Robledo y los de atrás están tratando de desarrollarse la siguiente ola entonces hay que ver cómo van las olas moviéndose pero ellos tienen que pensar ahorita Char se tiene que ver tiene que ver la manera de mantenerse vigente para aguantar dos años porque ahorita qué es lo que va a hacer pero además no solamente mantenerse vigente sino hacerse conocer en el resto del país porque él es muy popular en el Atlántico muy popular en Barranquilla pero no sabemos ese es un clan político ese es un clan político que en este momento es un clan político muy fuerte en la costa muy fuerte que se lanzó sobre en esta campaña local a hacer alianzas en todos los departamentos y en varios ganó con sus con sus coaliciones en uno fue ese el rey en Barranquilla en el Atlántico ese clan político va por la presidencia va a tener ahora la presidencia del Senado también con Arturo Arturo Char que es posiblemente uno de los legisladores más grises que ha tenido el Congreso pero que va a presidir el Senado de la República y ese clan incluso en reunión Gaviria según hablan pues los chismes Gaviria y Fachar el viejo Fachar incluso en una reunión donde dicen estuvo Uribe buscando un candidato armando una candidatura entre Antioquia y Atlántico contra Antioquia y la Costa para responder a una cosa que eso tiene razón Claudia como está el gobierno como está gobernando Duque como está gobernando la derecha en un momento yo creo que de salida de todo ese proyecto uribista ya en un momento de agotamiento de ese proyecto la izquierda ve la posibilidad real del 22 por el agotamiento de ese proyecto pero también porque es que la gente nueva va a tener una posibilidad hay un cambio digamos de lo que es el patrón electoral va a entrar va a ser mayoría esta gente entre 18 y 34 años 34 años va a ser una mayoría aplastante digamos de los votantes es una oportunidad de una nueva generación de votantes es el bono demográfico electoral digamos que ingresa y que va a definir las elecciones digamos hoy en día lo que ocurrió la definición de las pasadas elecciones que muchas es entre 45 y 65 años una definición ahora lo van a definir entre 18 y 34 años pero entonces y a ver les voy a poner la última galop del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe y estos son obviamente unos números que están mirando todos los que están del centro a la derecha donde hay un panorama político digamos más abundante entonces el expresidente Uribe tiene un favorable del 26% un desfavorable del 66% el presidente Iván Duque un favorable del 24% una desaprobación del 70% están muy parecidos ese es el margen de error de esa galop y ya podremos hablar si quien arrastra a quien si es Uribe el que arrastra a Duque o Duque a Uribe pero estos son unos números que todos estos políticos del centro a la derecha están mirando con unas decisiones que no son la decisión de si hacer más o menos oposición Juan Felipe sino la de integrar o no el gobierno el gobierno aparentemente está abriendo las puertas para que ellos entren eso parece ser la señal estamos abriendo las puertas o mantenerse en una no oposición pero tampoco gobierno que tiene unos grandes riesgos de pasar a la intrascendencia usted que haría pues dándole consejo a quien puntualmente a Char no pues a Char estoy de acuerdo contigo Char se tiene que dar a conocer en el resto del país y Char tiene una ventaja y es que a Char el tipo se hace querer o sea genuinamente el tipo si se hace querer y si sabe hacerse conocer a nivel nacional y la gente conecta con él una generación joven que viene ahorita unido a lo digital ahí hay algo interesante pero entonces y eso que dice que Char se la podría jugar dentro del gobierno como se hace uno a conocer es que usted puede hacerse conocer en la oposición entonces usted sale lidera marcha nadie tiene garantizado que usted trabaja en el gobierno y sale y es más popular usted me ha hablado de un antecedente muy claro que es el de Germán Vargas pues Germán Vargas fue vicepresidente manejó muchas carteras las encuestas decían que era tenía una aprobación altísima y de un momento a otro ocurrieron las elecciones y se fue para eso tanto que los Char se le hicieron a un lado exacto pero el ser estratégicamente nada garantiza las equivocaciones de Germán Vargas en la pasada campaña fueron enormes y entonces lo mató sus grandes equivocaciones porque quedó usted cree que fue las decisiones y no la esencia las decisiones porque tomó tantas decisiones contradictorias es que uno está en un gobierno bueno por ejemplo fue a echarse el al echarse mete al gobierno yo creo que todo el mundo está pensando y por eso es que es tan difícil componer un gabinete porque es que no es oferta yo me voy a meter es pegarse de un avión fallando a mí me llaman Duque a participar en el gobierno con una aspiración presidencial no aceptaría pero nada eso es un porque es un gobierno un gobierno un gobierno que está en un y que puede ir incluso más abajo en las encuestas porque ahora tenemos a Piñero como en el 8 tenemos a Lenín en Ecuador como en el 8% así va así va a terminar Duque quien se mete muy bobo si un tipo como al echar se mete a ese gobierno yo voy a cargar que le pasó a Fierman Vargas Lleras se demoró mucho en ese gobierno en un gobierno con muchas dificultades con un proceso de paz pero luego había podido jugar ahí pero entonces se lanzó a buscar otro camino y no quedó en ninguno de los dos lados porque no puedo capturar el voto de derechas porque el gallo en ese gallinero era Uribe y ese gallo era el que afinía y tampoco estaba aquí entonces no estaba ni en no era de ni chicha ni limonada me tengo que ir a la pausa seguimos hablando de esta precocidad presidencial las del 2022 serán las primeras elecciones en cerca de dos décadas en las cuales Álvaro Uribe no será aparentemente el gran elector ya regresamos seguimos en Zona Franca hablamos de política esta noche y sobre todo especulamos acerca de lo que podría pasar la especulación ha sido interesante no pues hay que especular y sobre todo especular y sobre todo de política es emocionante porque es acerca del futuro hay esperanzas todo el mundo parece ser un gran candidato como decía León Valencia los políticos que se dedican a la política se lanzan así uno a veces dice este man por qué se lanza o esta señora por qué se lanza si no tiene ninguna posibilidad pues porque a veces le suena la flauta le suena la flauta a Donald Trump y parece que le va a sonar otra vez eso puede pasar en Colombia hablábamos un poco del dilema de lo que está sucediendo del centro a la derecha de personas que tienen invitaciones para entrar al gabinete del presidente Iván Duque o presuntamente y tienen que tomar una difícil decisión hacerse conocer elevar su perfil de alcaldes de provincia digamos pueden ser grandes ciudades pero ciudades de provincia aquí con nuestro bogocentrismo para tener un perfil nacional y León decía que no que esto era como comprar un medio de comunicación un etiquete en el Titanic cuando ya se había estrellado usted que dice Claudio pues a mí me parece que si la pretensión son las elecciones de 2022 la coyuntura actual y la que uno puede proyectar hasta las próximas elecciones va a ser muy complicada para el gobierno y para las cabezas de los ministerios y para el presidente de la república le van a seguir dando muy duro además porque si las candidaturas se basan es en eso si uno se fija quienes han mencionado que tienen interés de manera tácita o explícita lo que han hecho es tratar de separarse un poco totalmente radicalmente o por pedacitos incluso los que se califican como de derecha no nos sentimos identificados aquí se pueden hacer otras cosas criticamos que tenemos plena participación en el gobierno etcétera entonces yo creo que si la pretensión es 2022 en este momento aceptar un ministerio para estas figuras como Char Char, Federico Gutiérrez Dilian, Francisca yo creo que estratégicamente para sus ambiciones políticas no debería ser una perspectiva para considerar ahora si de lo que se trata es de usar su experiencia como mandatarios locales como personas que estuvieron cerca de una comunidad de manera más importante que un presidente de la república y tienen una vocación altruista yo aceptaría son dos cosas distintas la vocación altruista de la política colombiana yo soy de buena fe tengo buena fe yo creo en la política todavía y la política de esa naturaleza y además la defiendo y lucho porque sea así entonces por eso hago la aclaración si la perspectiva es solo política politiquera y con ambición de esa naturaleza pues no por esas razones que he mencionado si hay vocación y de alguna manera se puede aprovechar esa vocación para posicionarse un poquito pues sí y entonces que van a ser los que están dentro del gobierno y aquí recuerdo aquí podemos recordar a carlos holmes trujillo que esto fue cuando ya les digo cuando fue esta fue su salida precoz a la presidencia 8 de febrero de 2019 hace un año sí este es el hoy ministro de defensa llegado el momento se los diré pero aquí entre nos que no salga de colombia claro que sí yo voy a aspirar en el 22 era incluso el gobierno llevaba 8 meses ya estaban unas dificultades enormes ya estaba en un 29% en las encuestas y fíjese pero eso le costó se tuvo que echar para atrás se atrevió pero este por ejemplo carlos holmes digamos había algo de política exterior porque había sido embajador porque había estado en bruselas sabía algo de política exterior y fue un fracaso en la política exterior colombiana y allá sabía algo lo cambiaron lo movieron porque ahora las limitaciones digamos para del presidente para encontrar su gabinete es tal que entonces lo pasó a una cartera para la que no sabía nunca había sabido nada que es de seguridad y defensa de manera que que bueno fracasó en la que sabía las posibilidades de que triunfe en la que no sabía es todavía más grande y yo creo que se va a ir esquemando en ese recorrido de puestos mire los que ahora figuran o suenan para los nuevos cambios de ministerio son gente que pasa de un ministerio a otro entonces ahora se habla de aliciar algo pasa de trabajo a interior y eso habla de una falta de disponibilidad digamos para llenar puestos que necesitan alta confianza del presidente por un lado pero por el otro lado si usted cree que es candidato acepta ser ministro de relaciones exteriores para tener el check en relaciones exteriores defensa para tener el check de defensa lo mismo no me sorprendería pronto nuestros nuevos ministros quiera ir a ser ministro de medio ambiente porque ese es hablando de la nueva generación ese es el gran asunto vi hace poco en twitter una encuesta que le hicieron a los nuevos estudiantes y era porque quería estudiar economía y creo que la respuesta el asunto más importante era cambio climático cuando otros años en Davos le acaban de hacer la encuesta a los líderes y empresarios entonces si antes defensa y relaciones internacionales eran importantes en Colombia no me sorprendería que en muy corto tiempo medio ambiente sea una cartera interesante para pero a ver entonces metámonos en la cabeza de Carlos Holmes de Marta Lucía Ramírez de Paloma Valencia de Paola Holguín de Rafael Nieto que están en el partido del gobierno o parte de la coalición del gobierno que no pueden hacerla de echar de hacer como una independencia crítica y constructiva que no pueden hacer oposición cuáles son un poco los espacios que les quedan a estos tienen que ver cómo le va a Duque porque es que Duque les puede dejar el terreno plano o bien complicado y yo diría en este momento que tal vez va a ser muy complicado no sé yo creo que los que tienen un puesto en el Congreso de la República tienen una posibilidad enorme porque la agenda política se traslada al Congreso de la República y ahí si tienen una capacidad de liderazgo muy fuerte dentro de esa agenda que se empiece a mover además con perspectiva también de las elecciones de Congreso también en el 2022 pues digamos ahí tendrían un margen de maniobra muy interesante además tienen posibilidad de estar en las regiones presentes buscando apoyos pero además digamos pregonando su agenda defendiendo algunas causas por supuesto partidistas y del gobierno y sin dejar de estar en el espectro político en el que están pero eventualmente también haciendo alguna crítica constructiva de la manera en que se ha manejado algunos asuntos del gobierno salvo alguna un cambio que pueda haber la sociedad colombiana está en ebullición salvo un cambio grande el centro democrático ya tuvo una derrota enorme en las pasadas elecciones locales el centro democrático realmente es una fuerza que está en una dificultad muy grande y creo que va digamos a hoy no tiene ninguna posibilidad de repetir en el 2022 a hoy ninguno de ellos me encanta predicciones puntuales pero yo creo que existe a hoy no pero eso es el centro pues yo sí creo que hay una oportunidad interesante para el partido conservador si sabe reinventarse ahí lo van a lo van a llamar me queda una pausa nosotros ya regresamos seguimos en zona franca y en la pausa usted nos va a convencer como el partido conservador tiene una posibilidad juan felipe yo estamos hablando acá en inglaterra existía el partido el labor y en el año 96 97 salió Tony Blair y creó el New Labour yo creo que aquí el partido conservador se quedó demasiado conservador y demasiado viejo pero si reinventan el partido creo que hay una oportunidad ahí hay una oportunidad donde podría surgir una figura tendría que cambiar Omar Yepes tal vez o el Omar Yepes tal vez tiene que ser alguien que no ha estado varias cosas ataron mucho su destino al uribismo que es el que ha mandado dentro del partido conservador y es el que ha ganado elecciones con ellos y salvo una cosa que es impensable pero en una situación de crisis como la que se ve puede renunciar Duque y la única salida institucional que tiene este país es Marta Lucía Ramírez sería un camino distinto yo lo veo desde el punto de vista yo lo veo desde el punto de vista que hay un descontento en la clase media genuino y nadie ha sabido articular eso y quien logre abordarlos tiene oportunidad si estamos hablando del partido conservador para jugar en las próximas elecciones hay tiempo de hacer una cantidad de cosas no sé si exista la voluntad pero una de esas es reinstitucionalizarse como partido político y dejar de ser un grupo de congresistas cada uno buscando su mejor interés y no defendiendo los postulados del partido conservador que no son los que le achacan hoy en día los opositores al partido incluso el centro democrático sino la agenda del partido conservador histórica volvió a quedar en manos de Pastrana y de Marta Lucía que además ha sido esa agenda totalmente digamos no defendida por el partido y por lo tanto tomada por otras por otras aristas ideológicas yo me agarro de lo que usted dice esta va a ser la elección de la clase media en Colombia la de dos años y pico la elección del 2022 tal vez Colombia no ha tenido una elección así presidencial siempre han sido las elecciones de la guerra de la paz de la negociación o la negociación del continuismo o no y aquí ya vamos al elemento más especulativo de este programa deme de todo este mara de candidatos los que a usted le parece llenan las las cajitas en este momento ninguno 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 porque es que la gente cambió toca ver qué va a pasar en estos dos tres meses del famoso conversatorio bueno la del diálogo usted lo que está viendo es que hablamos con león al principio la izquierda y los sindicatos salen a un paro pero en el centro una clase media sale a marchar y hay un descontento genuino que el gobierno nadie ha sabido articular ni siquiera el paro como vimos ayer y eso va a definir qué va a pasar hacia adelante en mil aspectos usted no lo ve todavía no ve al presidente de Colombia todavía en este instante no Claudia no le voy a decir obviamente quién va a ser pero quiénes digamos que llenan esas cajitas para ese nuevo país que usted cree que va a ser el del 22 pues digamos que llene las expectativas de lo que la ciudad ve hoy que está reclamando en su integridad ninguno cuáles creo que tienen posibilidades por su manejo por su experiencia por sus tácticas y estrategias muy a mi pesar debo decirlo además Petro en este momento Petro y faltaría ver cómo se empiezan a moverlos del otro espectro yo creo que esto está muy temprano y que no hay ninguna y hay que ver cómo cómo reaccionan a ver cuáles son las preguntas que usted quiere que se respondan antes como de poder aventurarse a decir cuáles son los que van a ser los del pelotón de escapada los alcaldes estos alcaldes nuevos cómo van a gobernar y si tienen éxito y si digamos los que están al lado de los que dependen de eso cómo van a quedar es una primera pregunta la segunda pregunta que yo creo es cómo le va al presidente cómo le sigue yendo al presidente si él no sale de ese foso en que está es otra cosa por eso hoy cómo están las cosas y otra pregunta es la protesta social eso de la protesta social si digamos si esa protesta la estrategia del gobierno sale y la placa y la conversación le resulta pero si esa gente sigue en las calles y esto se prolonga pues el panorama es muy incierto y ahí sí digamos dependemos de 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 outsider y de gente que surge de ese mismo de ese mismo movimiento ¿Alguno tiene un outsider que nadie ha visto y que ustedes van a ser los primeros en decir ese podía ser? No se me ocurre en este momento Ya tenemos como toda la carne en el asador ¿o no? Pues de lo que se alcanza medio ver sí Bueno no sé sabe que también se ha hablado de él pero no lo hemos mencionado acá es Luis Alberto Moreno Ah ese es una es una ficha muy interesante interesante pero si a Duque le va mal se lo van a corrar muy duro No creo Claro porque era el jefe Pero tiene el BID No pues tiene el BID y tiene todos los tecnócrata los que se vinieron del BID para acá Pero tiene experiencia en Colombia hecho política ¿Qué van a decir? El hijo suyo mire le fracasó a usted No 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 Puede ser un argumento pero no creo que sea contundente Es importantísimo que los tecnócrata del BID vengan Es que Felipe y la muy delgado imagínese no pero imagínese Me voy me voy con ese outsider muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche a ustedes muchas gracias nosotros nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión Chau Pero no es nada